Muchas gracias, Camilo. Ha sido un gusto. Gracias, Charo. Todos los domingos a las 10 de la noche puede usted escuchar a Charo Fernández de 10 a 11 o de... Sí, ¿verdad? De 10 a 11 en la hora nacional. En la hora nacional. En todas las estaciones. Sí, en todas las... Ay, sí. Prende el radio y la va a escuchar, a querer o no, ¿eh? Sí o sí. Es sí o sí, a querer o no. Bueno, gracias. Es un gusto, Charo. No, gracias a ti. En verdad. Rulo, como siempre. Gracias, Javier. Gracias, ¿eh? Más falta un tequila para sentirme en tu casa. Híjole, qué bonito esto. Digo... Bueno, lo podremos hacer. Sí, sí, sí. Lo podremos hacer. Claro que lo podremos hacer. O sea, porque he estado en tu casa. Sí. Entonces, faltó eso para sentirme que estaba ahí. Para decirnos buenas tardes. Sí. Porque que no noches. Bueno, muchas gracias, gracias. Ahora vamos a... Para terminar nuestra emisión de hoy de Solorzano 3.0. Vámonos junto con el agradecimiento a usted que haya estado allá, aquí. Todos los que estuvieron en el estudio, que les agradecemos mucho. Pues nos despedimos con el Rey Pila y no se le olvide, Solorzano 3.0. Y no se le olvide que han aparecido todo el tiempo en nuestras direcciones. Y además de ello, durante la emisión, la difusión del programa, también puede usted participar a través de su servidor que tiene... Manda un podcast para que participe y le vayamos diciendo cómo van las cosas. Pero sobre todo, que no olvide que este 3.0 va de aquí para allá, pero sobre todo de allá para acá. Pásale bien. Gracias. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!